gloria sea el señor dios me los bendiga grande y poderosamente mis amados hermanos amén dame la honra y la gloria al señor amén este es un programa radial a la puerta estrecha amén estamos aquí para darle la honra y la gloria al señor en el nombre poderoso de jesús amén alabar y glorificar su santo y bendito nombre seguir adelante seguir avanzando amén en el nombre poderoso de jesús seguir dándole la honra y la gloria amén alabado sea el señor que tu boca no se canse amén que nuestra boca no se canse amén de alabarle de glorificarle de agradecerle amén en el nombre poderoso de jesús oh santo mi alma te alaba y te glorifica en esta preciosa mañana mis amados hermanos amén gloria sea el señor quiero invitarte unos minutos amén a que le demos la honra y la gloria amén al señor y cada vez mis amados hermanos amén gloria sea el señor que estamos amén ahí en el nombre poderoso de jesús dios me los bendiga grande y poderosamente mis amados hermanos amén bendiciones amén alabado sea el señor y con más fuerza y más fortaleza amén gloria sea el señor el señor nos dice en su palabra en juan 11 40 jesús le dijo no te dije que si creyeres verás la gloria de dios alabado sea el señor amo la honra y la gloria del señor mis amados hermanos poderosa palabra amén poderosa palabra que el señor y poderosa pregunta que el señor nos hace amén cuántas veces amén gloria sea el señor y nos dice el señor amén si crees verás mi gloria si crees si crees amén alabado sea el señor no solamente abarca amén una cosa abarca la sabiduría amén abarca la sencillez abarca el amor amén porque porque la gloria de dios transforma completamente amén a la persona no puede solamente entrar la gloria de dios en una persona y quitarle el odio nada más y dejarle la envidia dejarle todos los demás las demás cosas la gloria de dios amén se mueve completamente en nuestro ser amén alabado sea el señor y se empieza a glorificar y se empieza a glorificar amén alabado sea el señor y muchas de las veces y la mayoría de las veces lo experimentamos pasamos esas pruebas amén alabado sea el señor donde vemos la gloria de dios porque porque hemos decidido tomar nuestra cruz y seguir y seguir al señor amén alabado sea el señor cuando decidimos tomar esa cruz amén y seguir al señor tomamos la decisión de ser vituperados de ser atacados amén de ser despreciados tomamos la decisión amén pero amén esa decisión nos viene y nos trae amén su gloria y qué es lo que hace su gloria amén alabado sea el señor levanta los paralíticos amén sana a los enfermos amén sana cánceres sana levanta a los cojos amén milagro tras milagro tras milagro amén su gloria amén ahora yo te digo imagínate nada más lleno de la gloria de dios amén y empieza a moverse y entre más nos vamos metiendo y entre más vamos pasando por pruebas amén alabado sea el señor nos vamos haciendo más fuertes y esa es la equivocación de satanás porque cada vez usted se va haciendo más fuerte más fuerte más fuerte y la prueba que le vuelven a llegar ya no ya no funciona amén y es cuando se le está acabando el tiempo al enemigo amén que va a lo reprendan en el nombre de jesús pero ahora les digo una cosa la gloria de dios será derramada como les decía amén en el mensaje de noche y viene y derrama su gloria y te muestra amén una palabra te muestra un sueño amén te muestra donde el mundo amén en pestes te muestra terremotos tsunamis tantas cosas amén para que el pueblo amén del señor se ponga a cuentas con él amén alabado sea al señor y que nos pongamos a cuentas con él amén alabado sea al señor amén la honra y la gloria al señor amén y la responsabilidad tuya es la responsabilidad mía amén es de dar esa palabra amén y decir mira jovencito jovencita de esta generación amén si no se afirman amén esto es lo que les va a pasar y esto es lo que les va a pasar y esto es lo que van a pasar amén si no cambian esto es lo que va amén amén palabra para los hermanos palabra para aquellos que no son cristianos palabra amén revelación en sueños en visiones amén porque pasa aquello pasa aquello y ya sea lo que el señor le muestre amén tiene un significado y un significado grande y tiene mucho que ver de lo que usted está hablando con él porque Dios porque Dios nos va a contestar de lo que le estamos pidiendo de lo que estamos hablando por lo que estamos orando amén ahí es donde el señor te manda y te manda esa señal te manda amén y te dice mira no te preocupes yo estoy en ese problema amén mira no te preocupes yo estoy en ese asunto no tengas temor no 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 porque tal vez te han dejado solo porque tal vez te han dejado sola amén porque tal vez dicen ese no se va a levantar esa no se va a levantar pero eso es lo que dice la boca del ser humano amén que dice la boca del señor que dice su palabra amén y nosotros nos aferramos amén gloria sea al señor a esa palabra cree y verás la gloria de Dios amén creer amén imagínese nada más que usted le dé un ayuno y le dé una vigilia al señor usted en su intimidad si usted está con el corazón en su mano amén delante de la presencia del señor usted va a recibir la gloria de Dios amén va a experimentar va a experimentar cosas hermosas amén y al igual el señor ahí nos dice amén mira en esto estás un poquito mal amén y nos con amor porque el señor siempre nos habla con amor hijo mío hija mía mira que por aquí estás amén la honra y la gloria del señor pero no dejarnos vencer amén la persistencia es algo amén muy necesario en el evangelio en el evangelio en lo que andamos haciendo la persistencia yo le digo una cosa se cae amén nos levantamos amén que se cae otra vez nos levantamos amén pero le digo una cosa mi amado hermano yo le hablo naturalmente en el área espiritual amén las personas caen amén sabemos de que todo tiene su amén consecuencia y le decimos al señor amén gloria sea al señor sabiendo de que el señor se va a glorificar padre aquí estoy amén haga de mí lo que quiera padre amén en el nombre poderoso de jesús y el señor ve tu humildad ve tu sencillez amén orando orando yo hoy no pude dormir no he podido dormir el señor me ha tenido mire me ha tenido intercediendo hablando platicando con él y amén analizando analizando muchas cosas de la palabra amén acerca de su poder y acerca de estos tiempos amén que vienen amén que vienen que es lo que va a pasar amén este año y el cristiano tiene que estar preparado y toca amén para preparar a los demás predicar esa palabra amén de que Cristo amén está a la puerta Cristo viene amén la honra y la gloria al señor amén imagínese nada más no te dije que si crees que si crees verás verás la gloria de mi padre verás la gloria de Dios amén es algo que se lee tan fácilmente ¿verdad? lo podemos leer lo podemos leer tan fácilmente pero es algo que tiene poder amén manifestación amén y tenemos que aprender a aprender amén a utilizar esas herramientas esas armas esas armas que el señor nos da amén tú que estás pasando por una prueba amén en la cual en la cual satanás te está zarandeando amén tienes que decir basta amén hasta aquí basta se acabó no más satanás y te reprendo amén y voy a ver la gloria de Dios amén y empezamos amén alabamos y al señor en medio de todas las pruebas y en medio de todas las situaciones amén día a día amén he visto la gloria de Dios amén y cada vez me quedo más impactado amén ¿por qué? porque su gloria cada día va a ser más y más fuerte diferente amén es como la como la biblia amén usted lee un versículo y le entiende algo y lo vuelve a leer otro día y va va a entender algo más y así lo pueda leer mil veces mil veces le va a hablar de diferente manera eso es lo hermoso del señor que el señor amén su palabra constante nos habla y nos habla de diferente manera y tenemos que aprender a entender a captar amén cuando estamos leyendo y es ahí y algo nos detiene ahí en un párrafo y como que esto que que sin que es entonces concentrarse yo me concentro en eso y hasta que le entiendo amén igual señor esto es lo que me quieres decir esto es lo que gloria a dios amén poderoso eres poderoso eres mi alma te alaba y te glorifica mi alma te alaba y te glorifica mi alma te alaba y te glorifica en el nombre poderoso de jesús santo mi alma te alaba poderoso eres yo le digo una cosa mis amados hermanos así como el chisme así como las cosas que destruyen amén al cristiano que destruyen empresas enteras amén que destruyen amén imperios completos amén la gloria de dios amén hace es poderosa amén para restaurar amén y que va a restaurar matrimonios amén que va a restaurar amén la relación contigo con tu hija la relación con tu hijo y con tu hijo y con el padre y el hijo que es lo que va a ser esa gloria de dios amén en nuestras vidas amén y ponga mucha atención porque en su caminar el señor le va a poner amén en estos tiempos amén el señor está poniendo mucho amén hablándole mucho a los cristianos para que ayuden a otras personas que están en la calle amén y que bonito fuera que bonito fuera para mí ese es el deseo de mi corazón amén y yo sé que un día el señor lo va a lograr y lo quiero hacer le digo al señor sea usted proveyendo padre para poder amén hacer esos anhelos de mi corazón amén que como organizaciones que hay el hacer algo hacia aquí pero le digo señor eso es para predicar la palabra si es una buena idea amén para ayudar a las demás gentes amén del salvador de donde están pasando muchas situaciones ahorita de donde de este Perú de España de Venezuela ya Venezuela como está amén está tremendamente en la economía y están emigrando amén los venezolanos la honra y la gloria del señor amén pero la gloria de Dios amén que va mucho más allá amén y empieza a usted a sentir algo diferente en usted empieza a sentir un cambio en usted y empieza a sentir en su corazón y qué es lo que me está pasando porque siento esto amén es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo hablando a su vida donde tenemos que pararnos como yo le decía mire usted ve como le decía anoche firmes y se para los militares firmes y usted no lo puede mover no lo puede mover no lo va a mover así lo quiere empujar y como lo quiere empujar no lo va a mover porque muchos de ellos están entrenados para eso para estar en una en una posición firme pero hay otra cosa fíjese nada más palabra palabra esta palabra de sabiduría amén usted puede decir no pues yo voy y empujo al militar y se va a mover lo voy a lo voy a 20 30 hombres no fíjese porque tiene que pasar sobre el uniforme que trae ese militar y sobre ese sobre ese no puede pasar porque se va a aventar a toda una nación entera qué es lo que pasa amén cuando el enemigo lo ataca a usted y usted está parado firme y viene pero usted trae esa cobertura de dios sobre su vida amén tiene que pasar por ese manto que le pone tiene que pasar amén para poderte tocar tiene que pasar y tiene que ese manto esa armadura amén alabado sea el señor y catarama esa arriba quítase ay sarima quizá quíra estaría 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 más es un manto ese uniforme amén y satanás no puede pasar los demonios no pueden pasar no pueden moverte porque estás parado firme estás parada firme y no puede moverte le voy a decir una cosa mis amados hermanos lo que sí voy a hacer el llamado aquí es para ver quién se une conmigo para ser vamos a empezar mire con tres días de ayuno a ver quién 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 se apunta y quién tres días de ayuno amén voy a estar haciendo el llamado amén tres días de ayuno pero esas personas amén alabado sea señor vamos a a estar amén transmitiendo en 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 los tres días en cada día seguido y en la noche amén cada dos horas cada tres horas para estar amén no importa si tienes que trabajar amén mira aprender a mantenerse enfocado en el señor enfocado en las cosas de dios aún y darle la honra y la gloria al señor aún que estés haciendo en tu trabajo muchas veces yo ayuné allá en mi trabajo estaba en cuando me tocaba turno de noche que me tocaba turno de noche yo le decía señor pues mire te voy a dar vigilia y te voy a dar un ayuno amén gloria hacia señor y eso empieza a quebrantar amén y empezamos a empezamos a ver la gloria de dios amén yo yo le digo bien claro amén cuando 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 satanás viene a atacarlo a usted y viene a atacarla a usted amén tiene que pasar por muchas cosas porque usted ya está cubierta con el espíritu santo usted ya está cubierto con el espíritu santo usted ya tiene ese manto allí alrededor usted ya está bajo las alas amén del altísimo amén alabado sea al señor así amén como los militares amén tienen su uniforme y su rango amén y no los pueden mover tal vez podrán mover al ser humano que es la persona el que está portando ese traje pero al mover al tocar ese traje de militar de la autoridad hay un problema se va a meter uno con toda una nación amén con miles y miles amén es igual en el mundo espiritual y en nuestro diario vivir amén tenemos que entender que Dios nos ha cubierto amén y para que satanás venga tiene que pasar por mucho amén y más si estamos mire metidos en el fuego amén gloria sea señor amén amo la honra y la gloria señor amén así que mis amados hermanos recuerde bien claro amén la palabra del señor si creyeres verás la gloria de Dios si creyeres verás la gloria de Dios padre señor te pido por mi hermana Ana padre por su familia su esposo su familia padre en el nombre poderoso de Jesús en esta hora padre santo señor clamándote señor ahí donde está padre santo señor porque tu palabra dice señor que donde están dos o tres ahí está usted padre en esta hora señor en esta mañana un nuevo día padre le damos gracia por su misericordia padre señor bendígala señor padre señor llérenla señor de su presencia padre en el nombre de Jesús señor pero también le pido padre santo que derrame señor bendición sobre de ella padre derrame padre santo señor bendición señor material padre santo en el nombre poderoso de Jesús amén alabado sea el señor padre señor te pido padre santo señor por cualquier problema que ya tenga en el nombre poderoso de Jesús señor ahora padre santo señor declarando victoria señor sobre la vida de ella en el nombre poderoso de Jesús todo dolor se va todo dolor se va en el nombre poderoso de Jesús santo mi alma te alaba padre señor empieza a orar empieza a trabajar espíritu santo empieza a glorificarte todos los pies hinchados el señor me muestra unos pies los pies hinchados de lo que es de la rodilla para abajo en el nombre poderoso de Jesús inflamados hinchados en el nombre poderoso de Jesús padre toda circulación de la sangre padre en el nombre de Jesús la situación que sea padre santo señor si es por una herida padre santo señor en el nombre de Jesús sea usted sanando señor padre seguimos clamando padre por la juventud señor seguimos clamando padre santo señor por la juventud por los jóvenes padre en el nombre poderoso de Jesús señor porque su palabra bien lo dijo amén alabado sea señor y lo dice padre que no postre los días usted derramaría de su espíritu toda carne y se glorificaría en los jóvenes en los ancianos oh santo mi alma te alaba y te glorifica señor todos los jóvenes las jovencitas amén alabado sea señor aquellos que predica la palabra y aquellos que tienen el deseo de predicar la palabra pero por algún razón algún motivo les da pena les da vergüenza transmitir o tienen temor en el nombre poderoso de Jesús ahora se va se va en el nombre de Jesús y abrirás tus labios y dirás amén alabado sea al señor esa palabra y abrirás tus labios amén alabado sea al señor oh jovencita jovencita amén alabado sea al señor escucha escucha el sueño del anciano ay santo revés te quita la maiza pastores evangelistas familias familias en las cuales están los padres los suegros ancianos sueños señor hablándoles escucha escucha esos sueños que el señor les va a dar amén porque escrito está oh santo mi alma te alaba y te glorifica bendito sea tu nombre en esta hora padre santo señor declaramos victoria en el nombre poderoso de jesús sobre mi hermana padre santo señor sobre de su familia sobre cada uno de mis hermanos de mis hermanas amén aquellos que van a ver este video en el nombre poderoso de jesús declarando victoria amén en el nombre de jesús oh santo mi alma te alaba ahora en el nombre poderoso de jesús mis amados hermanos amén aquellos que quieran unirse a la a la a la al ayuno amén me pueden mandar confirmarmelo amén en messenger amén para ponernos de acuerdo bien me da este esta semana la próxima semana es y ya organizar que día que yo digo bueno para mí es cualquier día podemos empezar hoy podemos empezar mañana amén pero yo le digo a usted organícense amén y vamos a unirnos en ayuno amén amén alabado sea al señor amén me gustaría mucho amén alabado sea al señor que no solamente fuera tres cuatro personas amén y y y no solamente amén de aquí de méxico o o del salvador o de hondura no unirnos todos amén alabado sea al señor amén orando por nuestras naciones amén y orándolos unos por los otros amén osa quitará más e indará más a quitará basta y catará más se debe este indará más y catará vais arriba que se debe este indará más se debe y candará más arriba que se debe este indará más o santo padre señor se está cubriendo con ese manto padre o santo ramáis aquí tarabás se debe este indará más se puedo ver como el señor la cubre con un manto en el nombre poderoso de jesús mi hermana mi hermana ana yo puedo ver como el señor le pone un manto la cubre con un manto o santo y catar ramas a revés de indará más se y candará más aquí tarabás se más aquí dar más se que este debe este indará más y dar am quitar a base a un ángel un ángel en la cabecera de su cama ay padre bendito sea tu nombre o sakitar am se sam mais arima que indará mais sakitar a base por cuanto has sido instrumento instrumento de aliento dice el señor por cuanto has sido y has abierto tus labios para dar aliento dice el señor o sakitar am verás mi gloria dice el señor indara mais sakitar a base o santo en el nombre poderoso de jesús oh santo mi alma te alaba te quiero más metido en el fuego te dice el señor más metido en el fuego sakitar am se de este indrama porque levantarás a muchos más animarás tus palabras am sakai si kataram se santo mi alma te alaba no puedo sentir tu gloria padre puedo sentir tu gloria precioso espíritu santo precioso espíritu santo en esta hora en esta mañana señor te doy gracias padre en el nombre poderoso de jesús levantamos padre santo señor la mano padre santo en señal de victoria padre levantamos la mano padre santo señor en señal de victoria padre en el nombre poderoso de jesús señor oh bendito eres padre mi alma te alaba y te glorifica sakitaram aise de beiste indaram aise en el nombre poderoso de jesús gracias precioso espíritu santo en el nombre poderoso de jesús sigamos adelante mis amados hermanos dándole la honra y la gloria señor sigamos adelante amén alabando amén a ese dios amén que todo lo puede que todo lo sabe que todo lo siente a ese dios amén alabado señor al cual nunca pensamos alabar y glorificar amén a ese rey de reyes y señor de señores amén y decirle todos los días papá te amo papá te amo te quiero te amo con todo mi corazón amén alabaza y quítala amase oh santo y decirle señor no me sueltes no me sueltes no me sueltes de tu mano papá porque sin ti yo no soy nada tenemos que llegar amén delante de la presencia del señor con esa humildad amén alabado sea señor oh poderoso eres padre señor le doy gracias señor por esta plataforma señor que usted señor ha puesto en mis manos padre denme la sabiduría padre santo señor para más proyectos señor y poder expandir su palabra señor en el nombre poderoso de jesús en el nombre de jesús denme sabiduría padre santo señor para hacer un mejor trabajo padre santo en las portadas padre en los videos padre santo en el nombre de jesús señor para su honra y su gloria señor pero dime la fuerza padre santo en el nombre de jesús señor para seguir adelante en el nombre de jesús oh santo mi alma te alaba y te glorifica oh bendito si a tu nombre damos la honra y la gloria señor también le hago el llamado a una muchacha a una hermana joven no importa puede ser mamá hija puede ser hermano con la hermana para darle un tiempo de alabanza y de adoración al señor cantar unos coros amén llenarnos de la presencia del señor por medio de la alabanza yo le hago el llamado amén a alguien que quiera amén me manda mensaje pone mensaje por ahí amén alabado sea al señor y mi hermano yo quiero alabar al señor yo quiero y nos conectamos amén alabado sea al señor y llevamos esos coros lleva esos coros que usted va que va a cantar amén alabado sea al señor a todos lados del mundo amén bendito sea mi nombre me decía una persona fíjese nada más en la presión que había algo en la alabanza en los coros en la música cristiana que había algo que no podía por él más que él que él quería no llorar o no sentir algo de parte de Dios y si no puedo la alabanza me me la alabanza me me quebranta la alabanza me me hace chiquito es que el espíritu santo obra por medio de la alabanza amén el espíritu santo empieza uno a alabar y desciende y desciende amén su presencia damos la honra y la gloria al señor así que hasta aquí ha llegado el tiempo amén mis amados hermanos amén 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 Dios me los bendiga grande y poderosamente amén y la paz del señor sea con ustedes amén seguimos adelante amén y el señor hoy en la noche a las 8 9 9 voy a estar vamos a estar con mi hermano por ahí daniel amén compartiendo una palabra desenvolviendo amén alabado si al señor escudriñando la mente desenvolviendo esa poderosa palabra del señor amén dándole la honra y la gloria amén en el nombre de Jesús que Dios me los bendiga y la paz del señor sea contigo amén muchas bendiciones amén